Por su parte, Millonarios viajó a Río Negro, Antioquia, donde mañana a partir de las 6 de la tarde enfrentará a las Águilas. El equipo azul buscará su tercera victoria en línea para consolidarse en el primer lugar de la tabla. Y el técnico embajador Rubén Israel cuenta con toda su nómina para este encuentro y lo más probable es que repita la titular que venció a Jaguares de Córdoba el pasado domingo en el Campín. Los jugadores viajan con la certeza de que el equipo viene subiendo el nivel y esperan aumentar a seis fechas el invicto en la liga. Ahora hablaban el portero Biconis y también Carrasca. Es uno de los equipos que viene haciendo las cosas mejor. Con tres partidos logró dos victorias en condición de visitantes, solo perdió en el Atanasio con Nacional. Ha mostrado ser un equipo que ya viene hace años haciendo las cosas muy bien. El 2015 no fue su mejor año, pero tiene grandes jugadores. Es un equipo muy rápido que sabe encerrarse bien y salir de contra de manera muy vertiginosa. Sabemos que es un equipo que viene ganando, que viene haciendo las cosas bien. Por ahí tiene un poder rápido por las bandas y hay que manejar eso. Vamos a hacer un partido muy inteligente para así traer tres puntos, que es lo que le apostamos nosotros.